Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El bucachón es Kiko, que cachitón y feo es el pobre chico, pero la más latina, sin duda alguna es la tremenda chilindrina. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor, visita, la vecindad como buscando que haya boda, y Ronnamón, no evita, los golpes que doña Florinda le acomoda. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. La popis es muy boba, la bruja del setenta y uno con su escoba, y de pilón, el ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.